Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de AlecTuber Hoy nos encontramos en otro juego Salió hace dos meses Y he jugado un poco Voy a ver Voy a hacerme una nueva Voy a hacerme una nueva En este vídeo Hay que aprender lógico No... lo estoy leyendo Estoy muy cansado Estamos construyendo un futuro más blanco y más seguro. Y nada más nada estará en nuestro camino. Ustedes merecen lo mejor. Así que nos acompañe en el hospital de Two Point. Estamos abiertos para un nuevo staff, nuevos pacientes y un nuevo tú. ¿Puedo ir a jugar golf? Estoy teando a las tres. ¿Puedo ir a jugar a las tres? Qué estupidez, ¿no? Buah, son alguna que otra broma. Vale, no... Mirad, no voy a leer, no sé por qué. Si queréis leerlo, lo leéis vosotros, pausáis el vídeo. Vale. Pues sé que es algo así, pero... Tampoco es que haya jugado mucho. Este es el mejor que hay. Aquí. Mira. Venga. Voy a hacerla un poco más grande, pero creo que quede aquí. Aquí. Voy a quedar la simétrica. No puedo... No puedo... Aquí, este despachito. Y... Lo completo. No puedo... No puedo... Tengo dos... No puedo... No puedo... Solo voy a entrar. No puedo poner ungo que tiene algo que yo. No puedo ponerle un pecho de valenco. Espera, aquí cabe una, cabe, se sabe, se sabe un poquito, cabe, 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 Hace un poquito demasiado la cámara en comentarios. 5 likes y hago 8 en vídeos de aquí en primer lugar se pone enfermería tampoco me voy a poner aquí se pueden coger las cosas un momento venga no me lo creo voy a poner aquí venga me sale que no queda sin accentores no 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 sola Es que he visto que con el tiempo se co... Espera un momento Ah, de folletos Pensaba que salió floteros Estoy jugando en play si alguien lo pregunta No tiene aperitivos Creo que así no marea mucho Pensaba que lo podía desbloquear algo Ay, ya le he perdonado Ven, no me haces Una máquina de bebidas Una máquina de bebidas No sé... Habla un poquito Es que así arranco y... Uy... Uy... Uy, bueno es... Ya está, ya... ¡Qué rápido! Queda mejor 10 por 10 Aquí quedas un mini pasillo, así para que no pueda dar mal, no, ahora te voy a poner por aquí, pero estoy gastando mucho dinero, pero no sé si podéis ver, pero que sea bueno el hospital, no me importa. Estoy llegando a esto, ya será como que hay primero unos dos, esperadme un momento, volvemos en unos instantes, vale, no quería hacer ningún corte, pero no sé si es fuerte, ya sé por qué no me aceptaba, y muy bien, voy a hacer aquí un mini pasillo, antes de que quédate en algo, venga, rápido, venga, venga, voy a enfermarme. Y entonces, me va, igual, aquí estáakhement. Y te voy a hacer un zumento por el essayo y şöyle, vamos a configurar los dios. Mira, voy a hacer un zumento, que va, la va, la va, la va, la va no55, al mío puede Yo pasé, mire. Un aquí, y otro aquí. Contrato a... ...un médico. Este. Ah, contrato que eran dos médicos. ¿Vale? Eso ya es. Vale. Venga. Ahí pondré otra. ¿Vale? Me estoy cortando muchas cosas. O sea, aquí voy a poner una sala. Por ahora estoy bien, ¿no? Ay, la enfermería. Un aquí uno en el medio. No está tan mal, ¿eh? Perdón, ya os he dicho. Pues... Necesita la enfermería. Hay una clínica. Lo que me gusta mucho en la clínica. ¡Qué máquina tan grande! No está tan grande. Ahora compré todo un... ...un puertillo. Vale. Lo que me gusta... Lo que me gusta... Te voy a poner la clínica. ¡Vamos! Lo que me gusta. Trenita. 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 Hay una, no se lo hablan, se tomó uno por ciento, por lo que sea que se vea eso. Voy a esperar un poco más para que lo veáis. Es el correcto, hay que elegirlo. Y pues bien. Se está quemando. ¿Dónde te vas? Vaya, sí que van. Hay que coger un extintor, hombre. Vamos a poner un extintor, ¿no? O sea, venga. Venga. Uf, iba a explotar. Venga. 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 Tomas esto pero... ¿Y quién puede entonces? Domingo. Vale. Ahora sí que sí. Domingo. Domingo. No. No. ¡Locked! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!